Es un orgullo para Villa Alemana que cada vez estemos generando buenas noticias para la ciudadanía. Hablar del Rotary es hablar de una generosidad sin límite. Es hablar de una preocupación en forma desinteresada de la ciudad, del país, del más necesitado. Entregando todo lo que se necesite y lo que esté al alcance del Rotary de poder entregar. A Minus Válido, agente de menores recursos, medicina. Es decir, es un orgullo ser integrante del Rotary. Yo quiero decir que en estos 110 años que cumple Rotary Internacional haciendo gestiones con la comunidad, quiero decir que tiene que haber mucho más gente que se una. Esta es una linda campaña. Hoy día estamos poniendo un letrero, uno de tres que se van a poner exclusivos en Villa Alemana, de 45 letreros que se van a poner en el país entero. Ese es un lujo para nosotros. Y nos están invitando a participar. Yo quiero que la gente participe en esto. Esto es algo interesante. Participar en el Rotary es sentirse con la misión cumplida. Es sentir que está dando gracias a la vida. Y cuando tú das gracias a la vida y entregas al prójimo una voz de aliento, una palabra de aliento, una esperanza, definitivamente te sientes realizado. Participa con el Rotary. Únete al Rotary. Esa es la campaña. Y esta estrategia, digamos, de comunicacional, de colocar gigantografía, pretende abarcar todas las ciudades del distrito. Partimos por la quinta región y se partió este sector de la quinta, la Cruz primero, y ahora Villa Alemana. Y así vamos a seguir avanzando. Nosotros con esto pretendemos dos objetivos. Primero, darnos a conocer lo que hace Rotary a través de la imagen que se ve allí. Y luego, al decir unir el Rotary, estamos diciendo, si ustedes quieren cosas de bien público, de solidaridad, esta es una organización que los puede cobijar. Incríbanse. Y para eso significa que tienen que reunir ciertos requisitos que cuando se acerquen a los clubes, ahí se les va a ver si reúnen o no reúnen las características de poder pertenecer a una organización seria, honesta, transparente y de muchos valores. Nosotros cumplimos ahí, como dice, 110 años al servicio de la comunidad a nivel internacional. Así que esta pantografía yo creo que nos va a ayudar mucho para que la gente se imponga y creo que el Rotary Club en cada, digamos, en cada comuna de acá de la quinta región. Nosotros, por ejemplo, acá en Villa Alemana tenemos la entrega de sillas de ruedas para las personas de escasos recursos. Eso a nivel comunal. Y a nivel internacional tenemos el tema este de la Rota Plaza. Es muy importante que la gente comprenda que Rotary es una institución sin fines de lucro que presta una tremenda ayuda a la comunidad. Y es por esa razón que nosotros hemos, de alguna manera, a través del coordinador que es don Ramón García, presidente de Rotary de la Cruz, formar esta campaña, idearla y justamente, ¿no es cierto?, llegar a concluirla con don el señor Platero que es el gobernador distrital del distrito 4320 para que se materialice en todo el distrito de Rotary que abarca desde la ciudad de Arica hasta la quinta región.